Hace una declaración en mi contra, yo lamento mucho que eso ocurra. Es difícil contestarle a una mujer, porque al rato viene la consabida acusación de violencia política de género. ¿Puedo decir que Claudia Rivera fue una fiel alumna de Berta Lujón? Fiel alumna. ¿Y qué más? Es antes de García Iberos y después de García Iberos todo seguido igual ahí en el ayuntamiento, nada más. Gracias, gobernador. Gracias.